Se ven bienvenidos a este video, el cual os voy a mostrar por qué Clinch es un juego único y especial a través de mi partida, la cual básicamente voy a empezar mostrando un poco el contexto del mundo, unas batallas y por ende lo que suele suceder aquí en este juego. Y los varios inicios que tiene este juego, elegí el inicio de la espada sagrada, que es un contexto, el cual es un criminal que está siendo buscado y tú para sobrevivir te has buscado entre medio de la basura, y entre medio de esa basura encontramos una espada, la cual es una katana, y la que nosotros decimos que es legendaria, y así empezaría nuestra run. Y aquí empezaríamos esta aventura con nuestro personaje, lo cual lo llame Fari para inferirme en un cielo, y además lo puse en minúsculas. El lugar que aparece es la zona fortificada, la cual es la zona inicial del juego, y la ciudad donde estamos es la ciudad de Meollo, que es una ciudad básicamente inicial del juego, por ende aquí no hay muchas dificultades para sobrevivir, pero sí es una zona noticia para aprender un poco de cómo es este mundo. Luego Fari, cuando entra a la ciudad, decide pagar una de esas casas, la cual roba todo lo que puede, y la va a vender al bar del pueblo para conseguir comida, y así emprender su viaje. Luego de hablar con la gente de bar, Fari conseguir un acompañante, y al terminar básicamente hablar con todos, ninguno decide acompañarnos en su aventura gratis, ya que tienes que pagar dinero para reclutarlos. Claro que Fari decide hablar con un grupo visionaries para ver si se puede unir a ellos, pero también debe pagar una gran cantidad para unirse al grupo, pero él no tiene suficiente dinero. El cual empeña un viaje a la ciudad vecina para conseguir alguna persona que desea unirse a su grupo. Y cuando llega a la ciudad vecina, la cual le pertenece a la base de los Sheik, la cual se caracteriza por tener honor en la batalla, es una base de guerra. Y cuando entra a la ciudad, los guardias lo ven de mala manera, así que Fari los ignora y sigue avanzando hacia el bar para ver si alguien se le une a su grupo. Cuando entra en el bar, se encuentra con Ruka, la cual cuando hablamos con ella, básicamente nos hace una serie de preguntas, y nos cuenta un poco de cómo fue su vida hasta llegar aquí. Para resumir, ella fue una esclava, cual le terminaron cortando sus cuernos, para que sea nada más que una sirvienta para ellos. Luego de escapar, y el equipar, se nos encontramos aquí, y decide unirse a nosotros, porque considera que parecemos diferentes a los demás de por aquí. Ruka un poco unido al grupo, decidió regresar a la ciudad inicial, luego de pasar la noche clonando, llegan a una tienda, la cual vende animales de carga, lo que Fari compra uno, lo cual lo llamaba AVE, el cual no tiene una mochila, básicamente es un todo de carga, y por ende los todos de carga les traigan una mochila que se tiene que comprar aparte o te viene con ella, pero en este caso viene aparte. Cuando van a comprar una mochila, decidan comprarla a Wink, el lugar donde encontramos a Ruka, así durante ese viaje, se encuentran con un medio de vagabundos, los cuales, al ver que son mayoría, Ruka decide acabar con ellos, pero a ver que son demasiados para ella y para Fari, básicamente terminan perdiendo, y por ende los vagabundos terminan asesinando a Babri, siendo este la primera batalla de Fari en esta run, y lo cual la pierde oportunamente. Terminando con la muerte de Babri, a lo que Ruka lo cura y lo lleva a la ciudad para descansar después de levantarse de la pelea, y cuando despierta Fari se levanta y Ruka se va a dormir, a lo que Fari decide robar todo lo que pueda en las tiendas antes de que salga el sol, y despierta a Ruka para escapar de ahí. Luego de vender las cosas en la ciudad vecina, piensan en que dirección deben ir, y al ver los débiles que están, se disponen a conseguir dinero para comprar armaduras, y eso lo van a hacer a través de la minería, lo cual básicamente será más rentable conseguir toda esa cantidad de dinero que necesitan. Pero son atacados por bandidos, por vagabundos y por distintos tipos de grupos, pero los cuales solo buscan comida y alimento o medicinas, y otros simplemente pelan contigo solo para ver que tan fuertes son. Y después de curarse sus heridas y seguir eliminando, decidan ir a una ciudad que está cerca de ellos, la cual se llama Pila, una ciudad que no acepta otro tipo de raza que no sean los humanos. A lo que Fari decide coger toda la piedra y venderla en esa ciudad, porque queda bastante cerca, y cuando llega sin querer se termina topando con una pelea, la cual él termina metiéndose, y por ende termina accidentalmente formando un juego, el cual es muy importante para esta ciudad. Y los guardias al ver lo terminan, lo terminan noqueando y encebándolo en la cárcel, lo cual pasará un buen tiempo ahí. Cuando Vekom piensan que es 100 de los 40.000 cats, y Vekom básicamente espera a ver cuando regresa, ve un grupo de soldados, y piensan que han encebado a Fari en la cárcel, así que se dispone a conseguir dinero para entrar con un grupo, a sacarlo de ahí, y se decide a ir al Miojo, la ciudad inicial para conseguir todo ese dinero minando, y así se pasará un buen tiempo y días, hasta encontrar a un grupo de personas que deseen acompañarle a rescatar a Fari, y así va de ciudad en ciudad buscando dinero, y minando hasta que llegue a la ciudad, que es una ciudad de los Sheik, la cual es llamada Akamak, no me lo paro, pero bueno, y en esa ciudad se decide a minar, básicamente conseguir todo dinero posible, hasta que consiga aliados, y cuando pasa el tiempo, se encuentra con un grupo de mercaderos, lo cual eliminan animales, y sigue comprando un todo de carga, pero esta vez viene con la mochila, para llevar cosas, y así será más fácil conseguir dinero para recortar más gente, mientras que Fari pasa un buen tiempo en la cárcel, tratando de escapar, pero en toda la vez se le ha pillado, pero en esta ocasión decide liberar a todos los presos que puede, para que la ayuden a escapar, y sale escapando, mientras todos los demás tardan en hacer lo mismo, y cuando se da cuenta, ya tiene un montón de iguales tratando de recapturarlo de nuevo, y sigue comprando todo lo que pudo, hasta que llegó a una tienda, la cual es la misma donde compró a Buffy, y aquí decide buscar a Buka, en todas las ciudades que han esperado, hasta que llega a donde está ella, y cuando la encuentra, ve que se está ayudando a un zángano, el cual ese zángano no quería ser ayudado, pero aún así Buka se dispone a cuidarlo, esté curado completamente, y pueda seguir su camino, a lo que Fari le dice que se quede ahí cuidándolo, y mientras él consigue el dinero, y así pasa el tiempo, hasta que ese zángano débil decide, emprender su viaje de nuevo, pero aún no está curado del todo, así que los tres deciden acompañarlo, hasta donde él más pueda, y así ya pasan cuidando y protegiéndolo, mientras le dicen que lo que está haciendo es una completa locura, porque no podrá cruzar todo el camino solo, así que le dicen que se puede unirse a su grupo, a lo que obviamente se niega y sigue caminando, y en uno de esos días, el zángano cayó, cayó de cansancio, a lo que los dos deciden ayudarlo, y recogerlo y llevarlo de vuelta a la ciudad, en cual ocurren y tratan de que no se vaya, así que lo terminan en ese vano, para ver si algo así ve que apacita, pero no, el zángano quiere seguir emprendiendo ese viaje, que nunca va a poder lograr, así que simplemente lo dejan ir, sabiendo que nunca iba a regresar, y que no podría sobrevivir, obviamente este sería el primer video que estoy editando, y esto sería todo este primer capítulo, voy a llamarlo de algún modo, el juego básicamente es para mostrar un poco, como se diseñó en este juego, y mostrar un poco de las ciudades, ya ven que el mapa es gigante, y que hay muchas cosas que se puedan interactuar con él, el juego voy a seguir subiendo más Befto, de vez en cuando, regularmente, así que muchas gracias por ver, y que muchas gracias por ver el video,